¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a estarles mostrando mi bolsa de maquillaje que llevo siempre de viaje. Acabo de regresar de viaje y bueno, quiero compartirles cuáles son mis productos esenciales para llevar y lograr un look como este, que creo que es un look decente para salir, para la noche, si estás de viaje. En los viajes no puedes estar llevando tanta cosa, entonces bueno, les voy a mostrar todos los productos que yo llevo, que son chiquitos, compactos. Si quieren ver cómo hice este look y qué productos llevo para mis viajes, sigan viendo. Les vamos a ver qué tengo en esta bolsita. Todo lo que voy a sacar va a estar aquí y primero voy a coger obviamente mi primer. Esto nunca lo dejaría, así nos vayamos de viaje, podemos salir en la noche, arreglarnos bonito y más que todo esto es súper finito, es chiquito. Ahora obviamente tengo que llevar una base y obviamente para la base necesito una brocha, entonces voy a ubicarme la base. Esta base me la compré ahora que me fui de viaje e hice un video probándola por primera vez poniéndola a prueba durante todo el día en Disney. Les voy a dejar el link arriba para que lo vayan a ver y abajito en la descripción por si quieren pasar a ver qué tal fue esta base durante todo el día en Disney. Y bueno, ahora vamos con el corrector. Este corrector he visto que es súper popular y lo quise comprar porque costó poquito y sí me ha gustado hasta ahora, o sea, tiene una cobertura bien. Lo puedo usar como es barato porque el de Tarte cuesta como 30 dólares y ese sí me da pena usarlo todos los días, pero este sí lo puedo usar todos los días porque no está tan caro. También llevo una Beauty Blender porque dependiendo de cómo me quiero ubicar la base y el corrector siempre lo ubico con Beauty Blender. Listo, ya quedaron cubiertas nuestras ojeritas. Como se pueden dar cuenta, como estoy un poco más bronceada aquí y la base está un poco clarita, entonces no puede faltar el bronceador porque yo nunca, nunca, nunca me quemo la cara. Incluso cuando llegué me dicen como que estaba con la ropa que viajé, entonces era una blusa manga larga y así. Y todo el mundo así como que, ay, no estás tan bronceada. Y yo como que, no me has visto el cuerpo. O sea, literal, solo se me veían las manos y la cara porque estaba en pantalón. Y es porque yo no me bronceo la cara, o sea, yo me pongo gorra, incluso allá en Nassau tuve que hasta prestar una gorra a una de las personas que trabajan ahí porque de verdad yo no podía estar con la cara quemada. Yo no me pudo quemar la cara, no lo soporto. Simplemente me imagino todas las arrugas que me van a salir y no, no, la cara siempre protéjanla. Para eso está el maquillaje, pueden ponerse una base más oscura o usar bronceador y con eso están. Ya van a darse cuenta lo que voy a hacer. Y tengo aquí mi brocha y vamos a broncearnos. Y la verdad es que yo no llevo polvo compacto para las ojeras porque siento que es otra carga más. Y lo que hago es nada más, como me estoy colocando aquí el bronceador, el residuo me lo paso por aquí. Y así me queda más oscurito. Y estoy sellando todo muy bien. Ahora voy a poner blush. Ese es el blush que siempre cargo porque es chiquito, es compacto, es súper lindo, va con todo. Entonces solo cargo la brochita. Cuando se broncea me gusta colocar un poquito más de blush de lo normal para que se vea como que estoy quemada la cara también. Y en la nariz. Así se ve como que rojita, como que fuera del sol. Para terminar con la cara, el iluminador que no puede faltarme nunca. Y lo coloco con esa brochita. Y ahora sí, brillamos mucho, mucho, mucho. Y ahora sí ya tenemos la cara. Y vamos a continuar con, ustedes saben, con las cejas. Yo tengo este que es de NYX que se llama Eyebrow Cake Powder en el tono blonde. Porque ahorita estoy un poquito más rubiesita. Y bueno, me coloco este. Y en el interno me pongo un poquito de este para que se vea más clarito. La cera es súper buena, o sea, lo mezclas y se hace como una pomada. Pero la verdad yo solo uso en polvo porque ya estoy acostumbrada, no sé. Es más mi estilo, no me gusta tanto que se vea tan marcada la ceja. Entonces me gusta solo polvo. Se pilló las cejas. Por eso me gusta mucho este kit porque de verdad es súper completo. Bueno, ahora que ya tengo las cejas, podemos seguir con los ojitos. Las brochas las tengo aquí. Todas las brochas. Porque estas no quitan mucho espacio, que digamos. Como paleta, la estaba buscando hace bastante. Y la encontré por suerte porque parece que está súper agotada. No la he encontrado en ningún multa. Y es esta paletita de NYX que se llama Ultimate Shadow Palette. En el tono Warm Neutral. Cuando viajo para ahorrar espacio y eso, no llevo primer de ojos. Por ejemplo, esta vez no llevé. Lo que hago es ponerme corrector. Que también sirve como primer de ojos. Y lo coloco. Y listo. Vamos a hacer un look bien sencillito. Porque aparte no tengo tiempo. Ya tengo 15 minutos para hacer esto. Voy a hacerlo en estos tonos rojizos. Voy a tomar este de transición. Ahora con una brochita más chiquita, voy a tomar este color. Como cranberry. Por aquí. Y ahora voy a tomar este que es más oscurito. Para ponerlo en la esquina externa y darle profundidad. Para darle un poco de brillito, voy a colocar este color cranberry. En la parte de en medio. Y wow. Se ve súper lindo. No había usado este color. Se ve bello. Y eso que no le he puesto fix plus ni nada de esas cosas. Wow. En serio, amo estas paletas. Yo tengo la otra paleta de NYX. Que es la de colores vivos. Vivi colors. Algo así. No sé. Pero es la de amarillo. Y esa que utilicé en otro tutorial. Es bella también. O sea, es súper pigmentada. Y apenas me costó 18 dólares. Y vienen un, dos, tres, cuatro. Vienen 12 colores por 18 dólares. Y lo mejor es que es chiquita. O sea, que de verdad la puedes llevar a cualquier lado. Y adentro voy a colocar este rosadito. Como para mezclarlo y aclararlo un poco. Voy a colocar abajo los mismos colorcitos que coloqué. Voy a colocar este. Aquí abajo. Con otra brocha voy a colocar el rojito. Y con otra más finita voy a colocar en la parte externa solamente ese más oscuro. Y otro infaltable es el delineador negro. También puedo llevar blanco y así porque no llevo mucho espacio. Pero siento que me voy a hacer cualquier tipo de maquillaje. Y el negro va con todo. Así que ahora voy a rezar mis pestañas. Estas son mis musts de viaje. Mi rezador. Y mi máscara de NYX que la amo, la amo y la amo. Otro musts que siempre llevo es mi labial de Colourpop Aquarius. Y listo. Esto es un look súper sencillo que lo creé con pocos productos o productos que puedo llevar de viaje. Y que me entran en una sola bolsita. Eso será todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así no se olviden dejarme un like. Y de suscribirse abajito. Recuerden que cuando lleguemos a los 500 suscriptores tendré una sorpresa. Es un sorteo que voy a hacer por los 500 suscriptores como forma de agradecimiento. No olviden suscribirse para llegar rapidito y poder hacer este sorteo. Bueno yo los dejo. Les mando un besito. Chao. Chao.